Hoy estamos celebrando 200 años de independencia de mi país Costa Rica, un país libre porque de muchas razones, porque tenemos libertad de expresión, de ir a votar, de elegir nuestros presidentes, los niños tienen libertad de estudio, de aprendizaje, porque don Pepe Figueres hace muchos años abolió el ejército y lo convirtió en un ejército de niños que ahora podemos estudiar libremente. ¿Y usted cómo se siente de vivir en Costa Rica? Me siento feliz, me siento contenta porque tengo la confianza y la seguridad de que sé que no me voy a despertar asustada por una bomba que va a atacar a mi país o a mi pueblo y eso me da mucha tranquilidad y felicidad. Así lo expresó Dana Sofía Garro de 11 años de edad y estudiante de quinto nivel de la escuela El Carmen de Cajón en Pérez Celedón, donde este primero de septiembre comenzaron las actividades para celebrar el mes patrio. La dirección regional de educación de Pérez Celedón realizará desde este primero y hasta el 15 de septiembre actos cívicos en centros educativos de los 10 circuitos para festejar el Bicentenario. Es un honor realmente que nos hayan tomado en cuenta primero para inaugurar el mes patrio, podríamos decir, de una fecha tan importante porque estamos hablando son 200 años de vida independiente. Entonces imagínense cómo nos podemos sentir, ¿verdad? Súper orgullosos, como decía al inicio con los compañeros, agradecidos con ellos porque son los que trabajan en el día a día, son los que adornan, los que se encargan de mantener las cosas bonitas como son y como están en este momento. Estamos aprovechando también que nos visitan las autoridades de la regional y eso no es algo que se recibe todos los días y que nos brindan el apoyo para llevar a cabo las actividades, por supuesto. Es un gran orgullo, un gran honor poder empezar aquí en este circuito educativo. Para mí es motivo de mucha alegría empezar con los 200 años del Bicentenario y para seguir escribiendo la historia a nivel de nuestro país y obviamente a nivel de nuestra queridísima Dirección Regional de Educación, Pérez Celedón, en donde debemos tomar muy en cuenta el eslogan del mes de la patria para continuar con nuestros estudiantes desde las aulas, a nivel de escuelas, colegios, en todas las modalidades del sistema educativo costarricense, con el fin de reafirmar todos estos años de historia, nuestros principios, valores, costumbres, nuestra diosincrasia, la paz, la democracia y lo más lindo es la libertad que tenemos y que tenemos que cuidarla. Sí, correcto, se cumplen 200 años que dejamos de ser colonia de España, pero realmente la cuestión de independencia es una cuestión que hoy día tiene más vigencia que antes, porque precisamente con todos los acontecimientos históricos que se han venido suscitando, estamos viendo que los grandes logros y la verdadera independencia del país está cada vez más en duda, estamos siendo un país más dependiente, estamos siendo un país más entregado a intereses foráneos, un país que no puede ni siquiera hacer frente a los retos más inmediatos, que si ocurre un evento natural, entonces hay que recurrir a un préstamo internacional, todo eso precisamente es de lo que cuestiona realmente, somos independientes, esa debería ser la pregunta que nos debemos hacer como ciudadanos. Las actividades continuarán este 2 de septiembre en la Escuela La S, en representación del Circuito Educativo 01. en representación del Circuito Educativo 01. www.incuenta.org.